A ver, ha sido por un motivo excelente, acogedora, sobre todo el mayor realce que ayer dieron las candidatas que eran a Miss Ecuador, había reinas de Riobamba, de Baños, incluso un gusto que había una reina desde el lago agrio vinieron, y sobre todo Miss Ecuador, Miss Internacional, unas mujeres hermosas, se pusieron nuestras prendas, un desfile maravilloso, la acogida del señor prefecto que nos ha dado ha sido excelente, de la señora vice-prefecta también, y sobre todo la acogida que tenemos de las personas que nos vienen a visitar, que se preocupan por nuestro producto, que nos preguntan, que les llama la atención, que les gusta incluso hasta cambiar algunas cosas, les llama mucho la atención, sobre todo una feria excelente por todo lado. Ahora, en el caso particular suyo, ¿qué es lo que usted oferta, qué es lo que usted fabrica, confecciona? Mira, nosotros nos dedicamos a más a lo que es ropa de trabajo, hacemos chompas, overoles, mandiles, estamos haciendo de implementar una nueva línea ya desde hace un año, lo que es el área de motos, overoles de motos, chubasqueros para motos y todo, entonces ayer nos presentamos directamente con una prenda de motos y un terno de chef. Ahora, en este caso usted es primera vez que, porque son dos ferias que se oferta, ¿en la anterior estuvo usted? Sí, en la anterior también participé. ¿Se ve que es importante el participar en esta feria? Sí, fue muy buena la acogida que nos dan aquí en la prefectura, sobre todo es muy buena. Y tenemos buenos resultados todo el año también. Ah, ya, hay que decir que el efecto sí es positivo en tu caso. Sí, en mi caso sí ha sido muy positivo. Ahora, entendemos que ustedes siempre estarán tratando de innovar, se presentaron a una feria con un producto y ustedes saben que vendrán otra feria, ¿buscarán algo nuevo? Sí, eso creo que es el reto para cada uno de nosotros, no podemos venir hoy con el mismo producto que venimos en la vez anterior, entonces siempre nosotros tenemos que innovar algo, hacer algo llamativo, porque caso contrario no nos va bien. En el caso de Overmati, ¿dónde le pueden ubicar si de pronto quieren contactarse, tener mayores detalles de sus productos? A ver, estamos en el sector de San Felipe, frente a la gasolinera de La Sultana, tenemos siempre ahí nuestro local abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿El producto de la tacunga de Cotopaxi es reconocido a nivel nacional en lo particular suyo? ¿Sabe que lo nuestro es mejor? Tuvimos más éxito a nivel nacional que aquí provincial. Nosotros recién nos vamos lanzando a nivel provincial desde hace un año, unos dos años. De ahí nuestro producto siempre salió fuera de la provincia.